Basta que me toque Señor, mi alma en prueba fortalece Si la noche oscura está, tu presencia me guiará Basta que me toque Señor, si la noche oscura está Tu presencia me guiará, basta que me toque Señor Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Si la noche oscura está, tu presencia me guiará Basta que me llene Señor, si la noche oscura está Mi presencia me guiará, basta que me llene Señor Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Si la noche oscura está, tu presencia me guiará Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Si la noche oscura está, tu presencia me guiará Basta que me guíe Señor Levanta su mano al cielo y dele gloria a quien está aquí Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece A ver la iglesia, basta que me llene Señor A ver la iglesia, basta que me toque Señor, pídaselo a Él Basta que me toque Señor, mi alma en prueba fortalece Basta que me llene Señor, mi alma en prueba fortalece Si la noche oscura está, su presencia me guiará Basta que me toque Señor, si la noche oscura está Si la noche oscura está, su presencia me guiará Basta que me toque Señor, si la noche oscura está Hasta que me toque Señor